Estamos dando comienzo a esta última etapa de la obra hidráulica Merlo Salguero. Esta es una obra hidráulica muy extensa en su recorrido, compleja porque atraviesa áreas urbanas sensibles que no solamente ocasionan la problemática normal de estas obras a los vecinos frentitas, sino a toda la gente que circula por estas zonas porque está desarrollada en el lugar, en el égido del microcentro de Merlo y tiene influencia sobre todo lo que tiene que ver con la logística de transporte y el área comercial de Merlo, Merlo Centro, el nudo, donde circulan mucha cantidad de gente, más de 300, 350.000 personas diarias, vecinos frentistas más de 25.000, indirectamente más de 65.000 personas. O sea que esta obra no es una obra solamente para este lugar de Merlo Centro, es una obra para toda la gente que circula por estos lugares porque aquí se encuentran los bancos, se encuentran todas las oficinas que son utilizadas por la gente de otros distritos y de todos los barrios de Merlo. Para nosotros es muy importante, continúa, justamente es importante por eso, porque continúa nunca parado, las tratativas de nuestro Intendente para poder ampliar esta obra porque sufrió una ampliación desde Yrigoyen hasta el Arroyo Salguero por la calle Goya, que ustedes han visto porque nosotros la hemos ido mostrando y describiendo, al hecho que ya esta obra esté conectada desde el otro lado de la vía, o sea, desde Mariano Costa y Belgrano hasta el Arroyo Salguero, lo cual ya nos produce un alivio en todo lo que es la cuenca de Merlo Norte, porque el Arroyo Merlo, que fuimos trabajándolo paliativamente desde el punto de vista hidráulico con la obra que hizo el municipio, la obra de la calle Dorrego, ya está empalmado y trabaja en paralelo con esta parte del Arroyo, este conducto que ya queda definitivamente habilitado. Ahora lo que vamos a hacer es, en este punto, continuar con la obra. Volvemos a Merlo Sur y ya están ejecutados los ramales de la calle Porredón, el ramal de la calle Mitre, donde empezamos la obra, Mitre Argentina, el ramal de Argentina, y en este punto se va a construir una cámara que une esos ramales, y de aquí hasta, por Alma Fuerte, hasta la Ruta 7, van un conducto que se van a construir in situ, con cámaras que van a empalmar también el que viene, el conducto que viene por la calle Maipú. Y cuando llegue a Ruta 7, otra cámara gigante, que va a empalmar la obra que va a correr por debajo de Ruta 7 desde la calle Rausen, que es una obra que nos hiere constantemente, porque cada vez que llueve siempre vemos que la mitad de la ruta se inunda, bueno, eso va a desaparecer con esta obra, y va a atravesar, a partir de esa cámara, al lado norte, toda esta obra hidráulica, por debajo de la Ruta 7, y debajo del ferrocarril, con dos túnel linemen que se van a construir, que son aproximadamente de dos metros cada uno. Con esta obra terminada se soluciona prácticamente la problemática de Marlos Centro, problemáticas puntuales que conocemos todos los vecinos y que nos van a aliviar especialmente en los momentos donde más lo necesitamos, porque a veces cuando hemos sufrido grandes lluvias, situaciones de emergencia, como el tornado, justamente en estos lugares donde tenemos toda la logística nuestra, necesitamos que funcionen al máximo, que no tengan ningún inconveniente para poder asistir al resto de los barrios y el resto de las zonas que están afectadas.